Hola chicas, muy buenos días. El día de ayer me eché un relajo, como dicen. Y pues descansé todo el día y bueno, ahí estoy. Y bueno, Sasha está pintando en un papelito y ahorita yo estaba viendo una película que la película, bueno ahí está, como, vamos a ver. Este, al principio como que es como, es como terror al principio. Pero justo ahorita mis hijas se acaban de ir, son 10 para las 8 de la mañana y estoy toda despeinada, como me ven, como de costumbre en mis vlogs, me ven despeinada. Y ahorita pues voy a echarme a la cama un rato, viendo una película, y descansar un poquito. Ya luego, este, ya luego, este, les grabo, vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, nada, nos vemos al ratito chicas. Hola chicas, bueno, buenas tardes. Hoy día pues me levanté, me puse a descansar, como siempre mi rutina. Y bueno, ahorita estoy grabándoles. Y bueno, Sasha que está aquí, no mi amor, no, ahí no. Y Sasha que está acá queriendo hacer su tutorial y no me deja acabar. Pero ahorita, ahorita ya termino de hacer este maquillaje. Lo hice con, con este vestidito. Y bueno, el maquillaje lo hice con unos brillos que son de, que son de la Splash. Y la verdad me gustan porque son glitter, son brillitos, son brillitos en delineador. Y se secan. Es lo bueno de esa marca que tiene productos que secan y duran. No mi amor, no, ahí no. Ay, no, no. Y bueno, este, ahorita ya como les digo estoy acabando. Solamente me falta hacer el enfoque de algunas tomas, nada más de algunas últimas tomas. Y es lo único. Y bueno, el maquillaje lo hice con la paleta de OPV. Que esa paleta es muy bonita. Esta de acá. Esta paleta de acá de OPV es buena. Y bueno, el iluminador que me pongo aquí es el de, el de Huda. Y bueno, ahorita les voy a sacar a esta niña de aquí para que me pueda dejar acabar el video. Y ya termino para sacarme todo. Y bueno, al menos las cejas no me las voy a sacar. Pero les quería hacer un video haciendo, probando los delineadores que me mandó la Splash. Y bueno, la verdad que sí tengo ganas de probarlos para ver qué tal. Probé solamente uno, pero quería probar los demás. Y bueno, así que vamos a ver qué hacemos hoy día. Bueno chicas, acabé. Bueno, ahorita Sasha se ha quedado dormidita. Ya que le cambié de pañal y se durmió. Y bueno, este es el maquillaje que hice. Y no le puse delineado porque no quería ponerle. Quería hacerlo así sin delineado y que se vea mi elegantón. Y bueno, la verdad tengo ganas hasta de echarme a dormir un rato. Tengo ganas de echarme a dormir. Sí. Voy a quitarme los lentes, así que espérenme que voy a... Voy a sacar mi... Mi cajita. Creo que es esta. A ver. Nada, frío. Me trae mi espejo para ir quitándome los lentes. Ahorita seguro ya vienen mis hijitas. Ay Dios, ¿qué es esto? Y bueno, yo les hice un maquillaje como les digo hoy día sencillo. Hoy día no quise hacer de Halloween porque luego termino con que aparte de mi rostro un poco como que me arde. Entonces bueno, pueden ver acá. Este es el maquillaje que hice, así que me lo voy a tener que quitar. Así que me voy a transformar. Entonces, antes de eso... Voy a quitar... Ay, menos mal que salieron rapidito. Estas pestañas de acá me encantaron. Son de Shop Lady Lashes. Estas pestañas de acá son muy bonitas, miren. Hacen una mirada súper bonita. Y ahora me voy a quitar estos lentes. Son de... Para... Para... ¿Cómo se llama? Para na lentes. ¿Quién me escribe? Ok. He batallado para quitarme esos delineadores de... De la... De la Splash. Ya se imaginan. Y bueno, al menos me quedé contenta con el maquillaje de hoy. Porque me gustó como quedó. Porque es elegante. Lo vi elegante y rápido de hacer. Entonces por eso... Quería hacerles un maquillaje. A ver, déjenme que voy a quitar las toallitas. Pero no me voy a quitar las cejas. Porque más tarde voy a salir rato con mi esposo. Mis hijas. Y bueno. Así que... Voy a quitarme... El maquillaje de los ojos. ¿Vieron? Esta... Esta toallita es milagrosa. Entonces les voy a guardar un poco de minutos. Para que no se vea tan... A ver. Déjenme. Vamos a ver quién es. A ver. Espérenme. Creo que es. ¿Vieron? Ahí está. Es tisha. Ahí está. Hola, hoy es venida toda despeinada. ¿Qué pasó? ¿Y vos que es venida despeinada? Sí. Sí, de aquí vas peinadita. Deja tus cosas acá nomás, ¿ya? Bueno, Sasha ha estado dormida. A ver, déjenme aprovechar que voy a quitar el maquillaje una vez. Tengo que aprovechar que Tisha también está tranquila. Porque a veces se le da por que todo quiere. Sí. 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 La verdad que los videos, las fotos de ojos salen más bonitos. Con la luz del día Y con el celular Hoy día me tomé las fotos de los ojos Con El celular No, Tisha, está durmiendo Tisha No, 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 está durmiendo No, pues hija, está durmiendo tu hermana Bueno, solamente me he quitado El maquillaje de los ojos Voy a traer mi Tisha No, 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 no No, respeta el sueño de tu hermana Por favor A ver No me voy a quitar todo el maquillaje Porque Este Hoy día no me he recargado mucho El maquillaje de los ojos Tisha, déjala dormir Es que tú la estás levantando Pues Tisha Después tu hermana se pone de mal humor Ay, niña, qué terca eres, ¿ves? A ver Voy a poner esto para acá Y bueno, ya Al menos ya me quité Solamente Los de los ojos Nada más Tisha No, 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 no Dame eso Dame eso Sí, es tuyo Pero te estoy diciendo Que no le das bulla a tu hermana A tu cuarto Ah, a tu cuarto si quieres Ya, a tu cuarto Y cierra tu puerta Bueno, chicas ¿Vieron cómo es de terca esa niña? Ayer Este Abrieron Ayer en Toyohashi Abrieron un nuevo Don Quijote Un nuevo Don Quijote Y Este Creo que hoy día vamos a ir a mirar Este Mi esposo me dijo para Para ir Y bueno Estamos viendo, ¿no? Estamos viendo a ver este A qué hora vamos Porque mi esposo me dijo Más tarde me dijo No para ir Así que voy a aprovechar Ay, me dan risa Las cosas que ponen acá En el Facebook Y bueno Como les digo Más tarde Estamos pensando Ir al Don Quijote A mirar Nada más a mirar O mirar Porque No quiero gastar Quiero evitarme gastos Chicas Porque ustedes saben que Eh De aquí a un tiempito Yo voy a viajar Vamos a irnos a Perú Y yo no quiero pues Tener gastos Ni nada de eso Incluso Mi cuñada Me había platicado Para ir al gimnasio Pero yo Yo creo que Me voy a matricular Fin de mes O esto Ahorita no Fin de mes Fin de mes Fin de mes Creo que Me voy a maquillar Me voy a matricular Porque ahorita no No puedo En serio Si yo pudiera Bueno Pues no Pero no Ahorita no puedo Eh Pero De todas maneras Este Estamos pensando En que se Entrar ¿No? Así que Así que bueno Voy a aprovechar Ahorita En editar Chicas El video Una vez A ti A ti A ti se Se la ha dado Lo A A A Vieron Escucharon Como Tisha Es A ella le gusta La musiquita Como en el Tiene su Armónica En el En el colegio Pues le dan Este La armónica Bueno No le dan Gratis ¿No? Pero Igual ¿Me viene? Vamos a Hortar Enseña Pues Enseña Espérate ¿Qué va a ser? ¿Qué te gusta esto? No El otro El otro El otro Cualquiera ¿Este? Cualquiera Hija Ay No Ah Te avergüenzas ¿No? No Este Este Para así A ver Pon ¿Qué? ¿Eh? ¿Así es? Yo no sé Tisha Ponlo bien Pues ¿Cómo te enseña la profesora? ¿Qué? ¿Qué? No sé Así es A ver Así es ¿Cuál? ¿Sí? ¿Y vienes a hacer tu escándalo acá? Sasha Sasha ¿Te gusta? ¿Sí? No 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 ¿La Sasha ¿La Sasha sabe ese? Sí ¿Se sabe Sasha? No No Ay Ay Hija Disculpa Pues Pensé que sabías Ay Dios ¿Qué pasó Hija? ¿Qué hace con mi mini moza ya? ¿A qué te gusta el contrario? ¿Selicita? A ver Canta A ver Toca ¿Entonces? ¿Cuál sabes? ¿Qué haces con mi mini mouse ahí? Esa mini mouse es mía ¿Quién me la ha quitado? Está bonito Sí Acá estamos llegando al nuevo Don Quijote Loca mía Loca la flam Amor 6 Sí, sí Tienes que entrar acá ¿Otro? ¿Por qué es aquí? Sí, hija ¿Por qué es aquí? Porque ahora han puesto Han puesto Acá La han este Allá está Pues mira Está al otro lado Es No era acá Yo pensaba que era para este lado Es allá al fondo Mira Ahí está chica Vamos a ver Qué interesante Hay en este Don Quijote ¿Interesante? Ya que el día de ayer Recién abierto Recién abierto Recién han inaugurado Qué bonito Qué mañito ¿Qué? Vino a que hayan batacado Un mejor Sí, ¿verdad? Porque el mundo no se va para Ahorita Tantos carros Tantos bicicletas Mira 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 Ya está, ya está La tiza está que Ayuda a levantarse Amy 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 Hay otra hermana La taza Lo escuchan Allá está abajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, cuando siguen subiendo Me dice que ¡Bua! ¡Bua! No, chachi No, chachi No, chachi Uno, chachi Ese es un demonio ¿Lo ves esto? ¿Lo ves la pieza? Vo Hoş Yo yendo No, chachi 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 Ahí hace Soma Sasha Tanto esfuerzo para subirse Para que se baje un segundo mamá Un segundo no se baja Cuidado, hijita, cuidado Esta la Amy Como la Amy es grande se ha puesto a medir a televisión Mira la de arriba, que bonita La de ahí le brilla el vestido No, que locas Mira Bonita la ropa, mira, ahí está Bonita está Licor Uno de cada uno Miren esos tragos en mini botellitas Ahí está Nos vamos a venir ahora al ION Cuidado que te caes Oye, niña Bueno, chicas Ahora sí Ya me voy a descansar Bueno, espero que Espero que estén bien Y hoy día pues fuimos al Don Quijote Como vieron Este Don Quijote El que han hecho El que han hecho nuevo Está mucho mejor que los otros Don Quijotes Hay cosas muy variadas Pero hay cosas que no hemos podido ver Porque con esas tres hijas Así es difícil Lo bueno es que tiene área para que jueguen los niños Eso es lo más importante Para que se distraigan Y también Este, hay de todo Hay supermercado Para hacer las compras de tu semana Y hay de todo, chicas Ya este Yo voy a volver a ir Como ya está más cerquita Este, para poder grabarles mejor Porque pues no se pudo grabar mucho Porque este Sasha Pues se inquietó un poco Porque quería correr Y la solté un ratito Y se puso a correr por aquí Por ahí Yo tuve que estar atrás de ella Y se hizo súper difícil Y bueno, ahorita ella está ahí Porque les cuento que vomitó en el carro Hizo un desastre en su asiento Su asiento está todo asqueroso Porque él lo vomitó Y ya mañana Lo va a tener que sacar Para limpiarlo Porque lo vomitó Este, se metió la mano a la boca Y se Le dio asco Y empezó a vomitar horrible Entonces este Por eso ahorita ya Está bañadita Está con su vestidito Bien coquetón todavía Y bueno, chicas Ya nos vemos mañana Ya terminé también de editar el video Y bueno, vamos a ver Qué hacemos mañana Estamos pensando en llevarlas al parque A mis hijas Así que vamos a ver Qué hacemos Así que chicas Ay, yo solita me golpeo Y bueno, ya nos vemos mañana Cuídense mucho Y espero que tengan un lindo día Y yo espero dormir tranquila Así que Bueno, nos vemos chicas Cuídense mucho Bye, bye